hola si has ingresado a este vídeo es porque no quieres mal gastar tu dinero has hecho lo correcto hoy vamos a hablar sobre los teléfonos que no debes comprar y les voy a dar mi opinión honesta sobre estos tres dispositivos en particular de igual forma al final vamos a tener dos opciones las cuales son bastante buenas para que puedas tener unas alternativas a comprar si has pensado en estos teléfonos son realmente tan malos como dicen vamos a igual soy juan david creador de tecnobrine vamos a ello primero hablemos sobre el poco x4 pro es un teléfono de gama media con un procesador snapdragon 695 y una batería de 5000 miliamperios parece tener buenas especificaciones pero hay un problema importante la pantalla el poco x4 pro tiene una pantalla lcd en lugar de una pantalla amoled lo que significa que los colores no son tan vibrantes y la calidad de imagen no es tan buena además el rendimiento podría ser mejor por lo cual si eres un usuario exigente este no es un teléfono para ti en resumen aunque el poco x4 pro tiene especificaciones decentes la pantalla y el rendimiento que podría ser mejor además del precio alto por el cual te lo quieren vender en muchos países hay otras buenas opciones espera al final que te las vamos a presentar y tú has tenido alguna mala experiencia con un teléfono de gama media cuéntanos en la sección de comentarios al final te presentaremos como ya tenemos dicho algunas buenas opciones por lo cual sigue viendo y no te lo pierdas ahora hablemos del ojo a 17 este teléfono tiene una pantalla hd plus lsd de 6.56 pulgadas y un procesador mediatek helio g35 sin embargo hay un problema importante con este teléfono la ram el opo a 17 sólo tiene 4 gb de ram lo que significa que no puede manejar múltiples aplicaciones o tareas exigentes al mismo tiempo lo que actualmente se queda corto para los juegos y aplicaciones que actualmente se están creando además la cámara también es mediocre lo que hace que las fotos no sean tan nítidas como podrías esperar si buscas un teléfono con buena cámara y buen rendimiento el opo a 17 créeme que no es una buena opción todos estos están aquí por los altos precios en los cuales los quieren vender y por el precio que lo puedes conseguir en tu país créeme que hay muchas mejores opciones no son teléfonos realmente malos pero por los precios te recomendamos no acceder a estos teléfonos porque hay mejores opciones sigamos con el redmi 12c este teléfono tiene una pantalla lcd de 6.71 pulgadas y un procesador mediatek helio g85 el problema con este teléfono es que la batería no es muy duradera y la calidad de la cámara tampoco es muy buena a pesar que estas especificaciones tienen buenos números a la hora de su uso se quedan cortas en comparación a otros teléfonos de precios similares que se encuentran bien optimizados además la pantalla no es tan brillante como la de otros teléfonos de la misma gama en resumen el redmi 12 tiene algunos inconvenientes con la batería la calidad de la cámara y la pantalla lo que lo hace una mala opción si buscas un teléfono de gama media estos tres teléfonos tienes inconvenientes que lo hacen una mala opción para los usuarios si estás buscando un teléfono de gama media te recomiendo investigar un poco más y no confiar solo en las especificaciones asegúrate de leer reseñas y opiniones de otros usuarios antes de tomar una decisión y comprarlo y ahora vamos con las buenas alternativas el primero es el redmi no 10 pro este teléfono se encuentra entre los mejores teléfonos de xiaomi y posiblemente también entre los mejores teléfonos baratos de cualquier marca el redmi no 10 pro tiene una gran pantalla o led de 120 hertz su snapdragon 732 g y el teléfono tiene algunos de los mejores altavoces que hemos escuchado por este precio obtienes una cámara sólida de 108 megapíxeles y si bien no debes confiar demasiado en este conteo de megapíxeles ultra alto produce buenas fotos y tiene acceso a un buen modo nocturno la batería del redmi no 10 pro también dura mucho tiempo incluso si usa el modo de pantalla de 120 hertz para el desplazamiento más suave tiene una combinación de características de diseño de gama alta y baja es una mezcla que ha gustado mucho por ejemplo obtienes un conector para auriculares como los teléfonos baratos pero la parte posterior del redmi no 10 pro es gorilla glass ligeramente curvada no el plástico que usan muchos teléfonos más caros en la actualidad la única señal obvia de que el redmi no 10 pro es un teléfono asequible es que sus lados son de plásticos en lugar de metal la segunda opción es el moto g60 sus características principales son una gran pantalla de 120 hertz de 6.8 pulgadas y una batería de 5000 miliamperios de hecho esto no es todo lo que tiene bajo la manga el g60 ofrece un rendimiento bastante bueno cámaras decentes un flash para selfies un sistema operativo limpio pero con herramientas de marca moto y un precio muy bueno espero que este vídeo haya sido útil para ti y que haya dado una buena idea de los teléfonos que no debes comprar y los que sí no olvides dejar tus comentarios y opiniones y suscribirte al canal para ver más vídeos como este la tecnología sigue evolucionando por lo cual te dejamos estas dos opciones para que las veas buena vibra para todos fin del comunicado